Como me duele haberte fallado señor Pero te prometo que de hoy en adelante Nunca lo volveré a hacer Aunque tu no lo creas Siempre te estoy cuidando Aunque tu no me veas Yo si te estoy mirando Porque soy Jesucristo Y siempre estoy contigo Y aunque nunca me has visto Soy tu mejor amigo Por eso es que no comprendo Porque si todo te he dado Con tu mal comportamiento Me tienes decepcionado Porque me mientes cuando me dices que me amas Y me prometes Nunca faltará mi palabra ¿Por qué me mientes? Si ayer te vi con una dama Tu enamorado la besabas Y ella no era tu mujer ¿Por qué le mientes? ¿Por qué la engañas? ¿Qué es lo que sientes? Si es la mujer que más te ama ¿Por qué la engañas? ¿Por qué la ofendes? ¿Por qué la ofendes? Y la traicionas Que no comprendes Que si se entera Seguramente te abandona Y cuando esto suceda No solamente vas a perder a tu esposa Sino que también perderás a tus hijos Y si es que los amas Sé que eso te va a doler En cuanto a mí Bueno Yo creo que con tu comportamiento Me has demostrado Que te importa muy poco Mi gran amor Pero quiero que sepas Que yo si te amo de verdad Y que cuando me necesites Si no me tienes en tu corazón Yo no podré hacer nada por ti Por eso te aconsejo Que pienses muy bien Lo que vas a hacer con tu vida O sigues por el camino Que te llevará a la perdición O sigues conmigo Por el camino que te llevará A la felicidad Y a la gloria ¿Por qué me mientes? Cuando me dices Que me amas Y me prometes Nunca faltará mi palabra ¿Por qué me mientes? Si ayer te vi con una dama Tu enamorado la besabas Y ella no era tu mujer ¡Cristo! ¡Gracias! ¡Gracias!